Como la vida, el amor es así Nace en la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, excitador, emocionante, apasionante Depredador Mi tú, mi tú, mi tú Le damos caso a la gente Ellos no saben lo que hacen siempre Cuando estamos muy fuidos Mi tú, mi tú, mi tú No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón me he testido Dime qué fue lo que pasó Mi tú, mi tú, mi tú Mi tú, mi tú Tenemos el control Mi tú, mi tú, mi tú Mi tú, mi tú Tenemos el control Mi tú, mi tú Mi tú, mi tú Mi tú, mi tú Gracias por ver el video.